No me aguanté y compré un Duende Verde. Norman, Norman se fue a las fondas cariño. En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia. Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marti. Hoy tengo el gran unboxing del Duende Verde, el Green Monster, de la gente de PW Toys. Esta es una figura escala 1-12 y por supuesto que es una figura sin licencia, por eso le llaman el Green Monster. Y la verdad es que no pude esperar a la versión de S.H. Figuarts, a la versión de Marvel Legends. Y decidí comprar este Duende Verde para posarlo acá al lado de mi Spider-Man S.H. Figuarts. Y esta es la versión del Duende Verde que vimos en la primera película de Spider con Tobey Maguire. Y acá en la cajita pueden apreciar la tremenda bomba Pumpkin. Ahí la bomba de calabaza. Y acá podemos apreciar un bonito arte ahí con diferentes diseños. Parecen telarañas. La caja tiene ese bonito color verde y algunas partes en morado. A ver, por este lado ahí tenemos PW Toys. Por acá algunos créditos. Por este lado lo mismo, PW Toys. Entonces vamos a liberar acá al Green Monster. El Green Goblin. Y ahí salió. Miren. Y acá tenemos dos bandejas porque acá está su planeador. Y miren acá. Uy, se cayó ahí Spider-Man creo. Ahí podemos apreciar una base. Ahí está la tremenda figura. Tiene sus cambios de manos. Sus bombas. Viene con la cabeza de Norman Osborn interpretado ahí por el gran Willem Dafoe. Y ahí está la figura. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos al Duende Verde. El Green Goblin de la primera película de Spider-Man. Y la figura se ve muy bien. No sé por qué me parece que el cuello está un poquito largo. Pero ya nos vamos a acercar a verla mejor. Aparte de eso yo creo que tiene unas buenas proporciones. Tiene un montón de detalles en todo el cuerpo. Y también creo que tiene una bonita pintura. Ahora vamos a traer acá al Green Goblin para que lo puedan ver mejor. Miren los detalles en todas partes. La mayoría del traje está hecho con un material de GB de goma. Y de ahí todas estas partes de acá que son como protectores. Como la armadura. Han sido pegadas en el cuerpo. Y son las partes que tienen más detalles. Acá en esta parte de los costados de la pierna. Hay como unos diseños en color dorado. Y me gusta esta parte de acá del traje. Que tiene un poco de relieve. Tiene un poco de textura. Y como digo, estas partes de acá están bien detalladas. Me gustan mucho. Como digo, parecen como si fuera una armadura. Miren acá todo esto. Acá el brazo también lo tiene. Y esta parte de acá también tiene relieve. También tiene textura. Acá las manos también tienen esos bonitos detalles. Hay el cuello. También tiene esos detalles con relieve. Por acá atrás se puede apreciar mejor creo. Sí, miren. Y miren acá el casco. Está bien detallado. Qué buen trabajo han hecho con este esculpido. Miren ahí esas tremendas orejas. Ahí los ojos tienen esa bonita pintura dorada. Y me gusta mucho que el casco ahí, la cara tiene una expresión. Ahí las cejas como que están un poco fruncidas. La nariz también se ve muy bien. Y por supuesto ahí la boca abierta. Podemos ver ahí esos dientes, esos colmillos. Y me gusta ahí lo que tiene la boca adentro. Ahí vemos detalles, vemos textura. Parece como si fuera un micrófono. En verdad sí creo que han hecho un excelente trabajo con el esculpido de esta máscara. Y bueno, aún pienso que el cuello está un poquito muy grande. A ver, ¿ustedes qué opinan? Un poquitito muy largo yo creo que está. Y otra cosa que he notado es que acá podemos ver los joints con esa pintura color piel. Y no sé si esa parte la han hecho a propósito o debería ser así. Lo mismo pasa acá en los pies. Y en los pies no se ve muy bien. Debería ser como una bota acá. Entonces, esto de acá creo que es lo que más me fastidia de la figura. Creo que es uno de los errores más grandes que se puede ver los joints color piel. Aparte de esos defectitos que he mencionado, yo creo que la figura está muy muy bien. Se ve increíble. Entonces ahora vamos a probar esas articulaciones. Vamos a empezar acá con la cabeza. A ver, ahí gira muy bien. A ver, para adelante, para atrás. Más o menos. A ver, puede pivotear. No mucho. Y bueno, por el tipo de traje que tiene esta figura ahí de goma, de jeve. Va a haber limitaciones definitivamente. Por ejemplo, acá para adelante, 90 grados o más. Ahí también. Para el costado. Eso es lo máximo que se puede. Acá la figura parece que tiene articulación mariposa. De repente no. Acá el bíceps. Creo que sí se puede mover ahí un poco. Acá podemos mover el codo. Y acá la mano puede girar. Podemos hacer este movimiento también. Y acá el torso lo podemos mover un poco ahí. Para adelante y para atrás. Creo que no puede pivotear. La cintura tampoco no se puede mover muy bien. Y obviamente no podemos hacer estos movimientos por el traje. A ver, las piernas las podemos estirar. Ahí creo que es lo máximo. A ver, para adelante. También no queremos malograr el traje. La rodilla. A ver, ahí dobla también. Muy bien. No hay articulación en la canilla. Y acá el pie. Ahí gira muy bien. Ahí puede pivotear. Para adelante y para atrás. Como digo, ahí por el tipo de traje que tiene la figura, por el material, tenemos ahí algunas restricciones. Y antes de mostrar los accesorios vamos a medirlo. La figura está en sus seis pulgadas y media. Ahí con ayuda de la punta que tiene en el casco ahí atrás. Y quiero traer de una vez acá al Spider-Man de Tobey Maguire de Sedge Figuarts. Hay para ponerlo uno al lado del otro. Y yo creo que sí van muy, muy bien en escala. El Duende Verde es un poco más alto. Yo creo que no importa. Yo creo que está bien. Este Spider-Man Tobey Maguire está en sus casi, casi seis pulgadas. Y se ven excelentes juntos. Ahora déjenme traer los accesorios. La figura viene acá con su base. Que tiene ahí un bonito arte. Ahí vemos al Duende Verde. La base ya trae puesta acá su Crotch Grabber, su agarra huevos. Y miren este detalle muy chévere. Ahí podemos abrir para guardar el resto de los accesorios. Esto es algo que no me esperaba y en verdad es muy útil. Me gustaría que más figuras traigan algo como esto. Viene ahí con sus dos bombas calabazas. Que también están bien detalladas. Ahí se ven muy chéveres. Las dos son exactamente lo mismo. Tenemos ahí un par de manos haciendo puños. Y un par de manos extendidas o relajadas, mejor dicho. Que también tienen esos bonitos detalles con textura y relieve. Como ya mencionamos, la figura trae las manos ahí para agarrar las bombas. Y ahora acá tenemos la cabeza sin la máscara. Y wow. Ahí está Willem Dafoe. Norman Osborn. Miren ahí el buen trabajo que han hecho la gente de PW Toys. Está idéntica al actor. Miren ahí esos detalles en el rostro. Arrugas. La nariz. Los ojos. Los detalles acá en el cabello. Wow. Qué excelente trabajo ha hecho esta compañía sin licencia. Hasta se ve mejor de las fotos que hemos visto de la SH Figuarts. Pero bueno. Ya veremos cuando salga. Cuando la tengamos en nuestras manos. Para hacer las comparaciones. Y bueno. Y ahora acá por último tenemos el planeador. Y también se ve increíble. Tiene ese bonito color metálico. Con partes en color morado. Y miren toda esta parte de acá. Tiene ahí varios detalles con textura. Por acá atrás también se ve muy bien. Miren ahí también tiene sus misiles. Y esto de acá se mueve. Sí. Wow. Increíble. Esto está espectacular también. Entonces ahora lo primero que voy a hacer es. Ponerle la otra cabeza. Sin la máscara. De repente también le vamos a cambiar de manos. Hagamos eso. Uy. El Duende Verde me está haciendo sufrir un poco. Para poner la otra cabeza. Pero mientras analizaba la figura. Movía cosas. Me di cuenta que podía empujar un poco más. Y otra cosa que me he dado cuenta es que acá. El traje podemos jalar. Para que cubra. Esas partes ahí. Donde muestra los joints. Obviamente una vez que. Doblamos. Ya las muestra de nuevo. Lo mismo va a pasar acá. En los pies. Ahí podemos jalar para cubrir. Pero de ahí una vez. Que doblamos. Va a mostrar ahí la articulación. Entonces ahí quedó el Duende Verde. Con su cabeza. Sin la máscara. Y acá esta partecita. Salía. Entonces esta partecita estaba tan ajustada ahí al cuello. Que pensé que era parte de todo esto. Y obviamente no quería jalar. No quería más lograr. Por un momento pensé en cortar un poco. Pero menos mal que seguí intentando. Y hasta que jalé. Y bueno. Finalmente ya salió. O me di cuenta que comenzó a salir poco a poco. Y sí. Ahí. Ahí pueden ver el Peck. Y obviamente ahí sí entra. Muy fácil. Ahí está. Y cuando lo metemos acá. Tenemos que acomodar bien. Tenemos que cubrir todo. Que no se salga nada. Y ahora sí ponemos el cuello. Ahí. Ajustamos. Entonces ahí queda muy bien. Y ya no parece que tiene el cuello muy largo. Entonces ahí tenemos al Green Goblin. Sosteniendo su casco. Y wow. Así también se ve espectacular. Me gusta mucho ahí que la mano puede sostener muy bien el casco. Y una vez más tenemos que mencionar que también se ve el esculpido de la cabeza del rostro. Ahí de Willem Dafoe. De Norman Osborn. Wow. La figura se ve espectacular. Creo que también la podemos agarrar de otra manera. A ver déjenme cambiarle de manos una vez más. Bueno y ahora tenemos acá a Norman Osborn admirando su máscara. De esta manera también se ve increíble. Entonces lo que han estado esperando lo vamos a poner en su planeador. Y entonces acá tenemos al Duende Verde en su planeador. Y wow. Se ve espectacular. Ahí lo tenemos también sosteniendo sus Pumpkin Bombs. Sus bombas calabazas. Y acá por ejemplo creo que eso es lo máximo que va a dar las rodillas. Y no queremos presionar ahí para no malograr el traje. Para no malograr la figura. Y ahí ya lo deben estar viendo con la base. Hay un Peck para que entre abajo del planeador. Y así también se ve espectacular. Entonces ahora vamos a empezar con las comparaciones. Y he traído acá una de mis otras versiones del Green Goblin. Esta es la versión de Marvel Legends. Que viene en ese paquete retro. Retrocarded. Yo tengo la versión nueva que viene en el paquete doble con Mary Jane. La versión en la caja VHS. Aún no la he conseguido. De repente lo haré. Y bueno. También tengo una versión escala 1 sexto de la marca Soso Toys. Que es prácticamente lo mismo esta figura. Pero es mucho más grande. Es de 12 pulgadas. Entonces acá están las tremendas figuras. Están prácticamente del mismo tamaño. Son dos monstruos totalmente distintos. Los dos tienen sus cosas buenas. Sus cosas malas. Ya saben. No toda figura es perfecta. Pero igual se ven increíbles. Entonces ahora acá hemos traído a personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Algunos villanos. Algunos héroes. Y ahí podemos ver los diferentes tamaños. Entonces ahora acá tenemos a los Spider-Man. Del tripack de Marvel Legends. De la película No Way Home. Estas figuras son un poco más grandes que las S.H. Figuarts. Pero igual creo que se ven muy bien. Al lado de este Green Goblin de la marca PW Toys. Para sus fotos, para sus videos yo creo que puede funcionar muy bien. Entonces ahora acá tenemos a los tres Spider-Man. De la película No Way Home. Pero de la marca S.H. Figuarts. Y también se ven muy bien al lado de este Green Goblin. Bueno y si no sabían. El actor Tobey Maguire de altura. Está más o menos en un metro setenta y dos. Y Willem Dafoe está en un metro setenta y cinco. Y acordémonos que Tobey Maguire y Tom Holland son de la misma altura. Y ese fue uno de los errores de las figuras de Marvel Legends. Pero al igual que las Marvel Legends. Estas figuras se ven muy bien juntas. De repente estas se ven aún mucho mejor juntas. Están perfectas ahí para sus fotos, para sus videos. Para recrear una escena de la película en tu display. Entonces acá tenemos al Green Monster. El Green Goblin de la marca sin licencia PW Toys. Y la figura me encantó. Primero había mencionado que pensé que el cuello estaba muy largo. Pero pudimos arreglar esa parte. Pudimos acomodar ahí bien el casco. Y también que cuando mueves las articulaciones de las rodillas y los codos. Se pueden mostrar ahí los joints de las manos y los pies. Con el color de la piel. Pero eso también dependiendo de la pose lo podemos acomodar. Pues jalar ahí un poco el traje y tapar los joints. Y hablando del traje. Por el material, por el diseño. Tenemos algunas restricciones en articulaciones. Aparte de todo eso, la figura es espectacular. Buenas proporciones, detalles en todas partes. Bonita pintura. El casco está lleno de detalles. Con un esculpido bellísimo. Es una figura muy completa. Que viene con un montón de accesorios que se ven increíbles. Especialmente su planeador. Esta figura tiene un precio de alrededor de 100 dólares. Más impuestos y envíos. Y vale la pena totalmente por lo que es. Por todos los accesorios que te mandan. Y creo que es aún más barata que la versión S.H. Figuarts del Green Goblin. Que va a salir la versión de la película No Way Home. Y también hay una versión de esta misma marca. PW Toys del Green Goblin de No Way Home. Y el esculpido del rostro de esa versión como que no me convence. A comparación de esta versión que se ve increíble. También está idéntico al actor Willem Dafoe. Pero ya veremos qué depara el futuro. Definitivamente voy a conseguir un par más de figuras del Green Goblin. Porque definitivamente necesito una versión de este personaje de la película No Way Home. Entonces, si eres fan del Spider-Man de Tobey Maguire. De la primera película live action de Spider-Man. Si eres fan de esta versión de Green Goblin. Del actor Willem Dafoe. Si no quieres esperar por las versiones de Marvel Legends y S.H. Figuarts que van a salir a fines de año. Por supuesto que te recomiendo este figurón al 100%. Yo creo que vale la pena totalmente. No es una figura perfecta. Ninguna figura lo es. Pero sí es una figura bellísima que puedo poner al lado de mis figuras de Spider-Man. De Marvel Legends o S.H. Figuarts. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Peter, Peter, Peter. Y antes que acabe el video quería mostrar esta pequeña, vamos a decir, costumización. Le hemos prestado ahí una capa con capucha. Le hemos prestado ahí unos goggles. Le hemos puesto ahí unas cuchillas. Pero ¿saben lo que he hecho? Acabo de pedirle una capa con capucha color morada. Los colores que debería tener. Y ya vamos a ver qué tal queda. Y de repente estaré haciendo un corto el fin de semana porque me está llegando en un par de días. Pero igual quería mostrarlo como lo estoy mostrando en el thumbnail. O de repente no lo pongo en el thumbnail de esta manera. Ya veremos, ya veremos. Pero lo quería mostrar así.